Siempre hemos pensado que el chakra es de color azul porque es lo que nos han enseñado en el anime, pero se podría decir que el chakra no es azul, o eso es lo que nos dan a entender en el manga. Para empezar, hay una escena donde el sabio pervertido le dice a Naruto, tú tienes dos tipos de chakra, ¿de qué colores son? Y él le dice, uno es amarillo y el otro rojo, haciendo referencia al chakra del Chibi. En pocas palabras, nos dan a entender de que el chakra en general es de color amarillo. ¿Por qué en general? Porque hay personas que lo tienen de otro color. Por ejemplo, Shizui lo tenía de color verde, pero el color estándar es el amarillo. Además de que en el color oficial del manga, el Rasengan es de color amarillo y no azul. Y es amarillo porque el chakra es amarillo. También tenemos la armadura de rayo que la ponen de un color amarillo y no azul. Pero en todo esto hay algo raro, ya que en el manga los hilos de chakra los ponen de color azul, cuando se supone que también deberían ser de color amarillo porque el chakra es amarillo. También cuando cargas chakra en la planta del pie, en la mano, en la cabeza, donde sea, se supone que debería ser representado de color amarillo. Y no, lo ponen de color azul en el manga y en algunas ocasiones incluso lo ponen de color rojo. Además de que hay una escena donde Orochimaru menciona que el azul representa al chakra y que no sé qué. Todo esto es muy confuso ya que ni siquiera ellos se ponen de acuerdo de qué color. De mi parte me quedo con el dato de que es de color amarillo. Pero fue muy buen acierto de que lo pusieran de color azul en el anime porque amarillo se vería medio raro. Por ejemplo, la armadura de rayo del Raikage. Si le hubiesen puesto de color amarillo, ya me imagino a los fans de Dragon Ball. Hubieran dicho que copiones y que super saiyajin y que no sé qué. Así que no pasa nada, fue muy buen acierto haberlo dejado de color azul. De paso aprovecho para decirles que con este video abrimos una nueva sección al canal. 5 diferencias anime manga. En esta sección mencionaremos cosas que fueron cambiadas del manga al anime. Por ejemplo, Sakura en el manga es de color azul y en el anime blanca. Es un ejemplo, así voy a mencionar 5 hechos que fueron cambiados. Y en la descripción del video les voy a dejar los enlaces de las listas de reproducción. Gracias por ver el video.